Las cifras que van llegando de Chicago, Nueva York y Londres son sistemáticamente sólidas, pero muchas de nuestras sucursales han presentado rendimientos decepcionantes. Boston ha bajado, Atlanta ha bajado, Houston ha bajado. Podría seguir así un buen rato, pero en vez de aburriros, pasaré directamente a mi plan de 42 puntos. ¿Walter? Bien, si todos estamos de acuerdo, está decidido. Chandler. Chandler. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien, problema resuelto. Chandler dirigirá nuestra sucursal en Tulsa. Te encantará, Oklahoma. Señora, ¿tiene un minuto? Es que tengo una mala noticia. No creo que pueda trasladarme a Tulsa. ¿Qué? Es una historia graciosa, en serio. Digamos que me quedé dormido en la reunión de esta mañana, así que cuando dije que me trasladaría a Tulsa, en realidad no sabía lo que decía. ¿Te quedaste dormido? ¿Por qué me pasé la noche en vela pensando en la reunión? ¿A qué es gracioso? Ironía. ¿No le va? Vale. Pasa lo siguiente. Fui a casa y le conté a mi esposa lo de Tulsa y se niega a ir. Por mí, me encanta Tulsa. Tulsa es el paraíso. Tulsa es como Italia. Por favor, no me obligue a ir. Chandler, yo... No, no, mire, Carol. ¿Puedo llamarla Carol? Porque iba a hacerlo si se llama Elaine. ¡Oh! Una foto estupenda de su hijo. ¡Qué robusto! Es una foto de su hija, que sí. Pues es preciosa. Me gustan las chicas con la mandíbula prominente. La llamaré desde Tulsa. ¡Gracias! ¡Gracias!